Las abejitas canzac o las catortrigona pectoralis parece que están acabando el año con una carolina muy poblada y trabajando con muchas entradas y salidas. A su lado la famosa abeja sagrada de los mayas. En el otro meliponario, aquí se puede ver la cefalotrigona con su cuerpito más bien blanquecino. También están ahí haciendo su labor de polinización y aquí están los demás también todos en muy buena salud. Vamos a venir y abrirlos y mirar cómo está la colonia y probar un poquito de la deliciosa miel que hacen. Ahora mismo en la cabeza tengo un par o tres de ellas. Cuando tienes una en la cabeza más vale no tocarlas, porque entonces se agregan ferormonas y llaman a las otras y al cabo de un rato tienes un montón más. Con lo cual, si tienes en tu piel una bia, déjala. Bien, que sería lo mismo que decir que si tienes una abejita en el pelo, déjala serla. Y aquí nos despedimos por hoy con esta imagen de Andes en Capo, Dios sagrado.